¡Bienvenidos de Chile! Bienvenidos, por favor, acá, ubíquense, hola, mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo? Pasen para acá, pasen, pasen, por favor. Gracias, qué honor. Hola. Oye, pero qué pintaza, por favor, nos dejan a nosotros aquí como. Oye, sí, qué tremenda pinta los chicos, qué tremenda vista. Oye, ¿cómo están para esta noche? Bueno, la verdad es que estamos muy contentos, viajamos bastante horas desde la novena región, así que estamos con toda, pero aún así estamos con toda la energía, con todas las ganas, agradecidos por la invitación y estamos ansiosos de poder compartir con la gente linda que está esperando el día de hoy. Sí, ¿cómo se sienten? A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, primero que nada, saludar a la linda gente que está esperando a Forita por acá. No se ven en el televisor, pero ahí está Luchito Montoya esperando ya salir a presentarse en el escenario. Emerson, Claudito y aquí Vicente que le habla de los Dino Echi y de Parentito. ¿Y la primera vez acá en la expo? Primera vez, gracias a Dios por esta oportunidad y gracias por conocer tanta linda gente, así que eso se agradece. Se llenó hoy día, se llenó. Ah, sí, cuéntanla. Bueno, nos hemos visto, parece que vimos poquita gente entrando. No, está lleno, vienen todos. Oye, por favor, ¿qué los viste a ustedes? ¿Qué han hecho estos looks maravillosos? No, nosotros, bueno, nuestro manager ahí en la casa, don Juan Carlos ahí, se encarga de nuestras pintas. Y sí, sí, varias veces, gracias a Dios, hemos tenido la suerte de adquirir estas chiquititas tan bonitas. Súper guapos, chiquillos, y con todo el estilo. Nosotros también nos pusimos estos gorritos en honor a ustedes para estar a la moda también. Sí, exacto. Más o menos a la misma pinta de los chicos. Oye, estamos muy agradecidos de su participación, muchachos. Estamos muy, pero muy contentos de tenerlos acá. Así que, ¿estamos bien? Vamos a dar el paso para que ustedes, chiquillos, vayan a prepararse nomás. Los actores decimos mierda, mierda. ¡Ja! ¡Eso! ¡Mierda, mierda! Vamos con todo. Muchas gracias por estar acá. ¡Chau, chau! Que les vaya súper bien. Que les vaya súper. Atención, señoras y señores, están a punto de ver la creación de un grupo que nace para triunfar con un estilo que te hará bailar, llevando sentimiento, pasión y toda la fuerza de la música renchera. ¡Eso sí! No creerás lo que estás a punto de ver. Señoras y señores, están a punto de pisar este escenario listos y preparados. Botas y sombreros, instrumentos y la voz, ya están aquí. Con ustedes, los vinos de Chile. 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 Sí, 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 sí. Solo una noche Tan solo, solo una noche Quiero atenderte Me busco corazón y no te encuentro Cuerpo es sirena Tú metió cuerpo en sirena Quiero atenderte Me busco corazón y no te encuentro Muy buenas noches, linda gente, guillota Con cariño para toda la gente linda Continuamos En Chile, Marietito Y las palmas, arriba de las palmas que suenen Solo una noche Tan solo, solo una noche Quiero atenderte Me busco corazón y no te encuentro Cuerpo es sirena Tú metió cuerpo de sirena Quiero atenderte Me busco corazón y no te encuentro Y un saludo para todas las cuerpos de sirena Y para todas las chiquitinas bellas Quiero atenderte ¡Viva la manita! ¡Levantamos la manito arriba! ¡Arriba, arriba, arriba la manito! ¡Arriba, arriba, arriba la manito! Así, 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 saludando a los dinos de Chile, para todos ustedes, nuestro paletito aquí, Emerson Nooa, en los timbales, Claudito Aguilera, Luchito Montoya en los teclados, Marquito en la animación, y los dejo para todos ustedes, que le habla Vicente. ¡Hola, hola, muy buenas noches! ¿Cómo están? No se escucha nada. ¿Cómo están? ¿Dónde están los más desordenados esta noche? ¡Arriba la manito! 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 Y lo más importante, ¿dónde está la mujer desordenada? Hay gente que ha sufrido por amor acá. Hay gente que ha llorado por amor. Vamos a decirle, oye dime cantinero, ¿cómo olvida esa mujer? Y que los cucharitos El sur de Chile, Valentino Con cariño Y las palmas arriba Y que suelen Y que suelen Y que suelen Las palmas Y la cantamos Todos, dice Quisiera morirme En una puta mañana Porque eso de amarte Me trajo problemas A través del bar Yo miro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Morir a buscarte Luego me arrepiento De ganar el fraque Fue la decepción Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Y entre vaso y vaso Me olvido de ella Y para olvidarla Solamente me queda Seguir tomando Y las palmas arriba No se van con nada No se van con nada Tengo mucha prisa Morir a buscarte Luego me arrepiento De ganar el coraje Fue la decepción Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me dices Lo peor que he vivido Como dice Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos grados Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Yo quiero volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Súbele maritito Ya grito, 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 grito Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos grados Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Y quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo Y esta parte Quiero que la canten Quiero que la canten Todas las mujeres solteras Pero bien fuerte arriba Que se escuche hasta Temuco ¿Ok? ¿Cómo lo hizo? La sigo queriendo El grito de las solteras El grito de las solteras La sigo queriendo 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 El grito de las solteras Muchas gracias, ahora sí, hola, hola, ¿cómo están? No se escucha nada, ¿cómo están? Oye, saludamos a toda la gente linda que está compartiendo esta noche con nosotros, gracias por estar acá el día de hoy, saludamos a todas las damas presentes, está de más decir que están todas hermosas esta noche, están todas guapas, así que un besito para cada una de ustedes, ¿dónde están los hombres solteros? ¿Y dónde están las que mandan en la casa? Están todas guapas, todas hermosas, un besito, continuamos entonces, ¿cómo dice Lucho? ¿Dónde están los desordenados? ¡Arriba, arriba los buenitos, arriba! ¡Arriba los buenitos, arriba! ¡Arriba los buenitos, arriba! ¡Y el grito, el grito! ¡Y el grito, 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 el grito Aquí ando, sufriendo una pena Por una morena Que me dé presión Y como quisiera estar con ella Pero ella se niega No comprende mi dolor Triste mi amor ¿Por qué no estás conmigo? Corazón, aparento Tu enemigo sin razón Estoy perdido Piensa mi amor Si el barco es mío Te pido más perdón No hay que conmigo Ya bailar, bailar Ya gozar paletitos de los tilos De chile para toda la gente linda De que llueve para ti Se me viene chico Aquí ando, sufriendo una pena Por una morena Por una morena Que me dé presión Y como quisiera estar con ella Pero ella se niega No comprende mi dolor Mi triste mi amor ¿Por qué estás conmigo? Corazón, aparento Tu enemigo sin razón Estoy perdido Aparenta Venta mi amor Si acá no hay mil Qué bueno Te pido más perdón Por una fire Cuid impanti Rubén conmigo Ya bailar viejito Súmelo bonitito Y las palmas arriba Sí, 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 sí Triste mi amor, porque eres conmigo corazón Aparenta en tu enemigo su corazón Estoy perdido Intenta mi amor, si acá te muevo el mío en arroz Te envío a los cantores, por favor, vuelve conmigo Otro con las palmas, palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas arriba, palmas ¿Dónde están los soltinos? Soltenos la mano arriba Soltenos la mano arriba Soltenos la mano arriba Soltenos la mano arriba ¿Están cansados? Yo parece que los veo cansados ¿Están cansados? Ok, vamos a cantarle a todas las pequeñas enamoradas Para ti pequeñas Para ti también pequeñitas Esto suena y esto dice Y para todas las pequeñas enamoradas ¡Súpera, maldita! ¡Súpera, maldita! ¡Súpera, maldita! La niña ya es mujer Y no regresará La historia de este amor ¡Súpera, maldita! ¡Súpera, maldita! ¡Súpera, maldita! Se llama soledad Buscando no sé quién Buscando no sé quién ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Súpera, maldita! ¿Y adónde irán? ¡Súpera, maldita! ¡Súpera, maldita! En el mundo sin amor ¿Y a dónde irás? Hace tiempo que no llaman Y nadie me dice nada De su triste corazón ¡Vuelve a la valiente! Y aquí ando sufriendo Y aquí ando llorando Por eso me quiero enamorar Y la voltecita, la voltecita Sabón, marquitos Alguna vez soñé Hablarle de mi amor Tal vez no me animé Y el viento la llevó Alguna vez soñé Hablarle de mi amor Tal vez no me animé Y el viento la llevó ¡Voy, ven! ¿Y a dónde irás? Llorando en los campos Mi huella Mi pequeña enamorada Con su trenza desatada En el mundo sin amor Y por ahí andará sufriendo Mi guachita Mi pequeña Y ahora está ¡Súmele valiente! ¡Y las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, maritito! ¡Arriba! Ok Continuamos con las palmas Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas ¿Dónde están los desordenados? Vamos a hacer algo Porque esta noche El que nos salta es un aburrido El que nos salta es un abandado El que nos salta es un aburrido El que nos salta es un abandado El que nos salta es un aburrido El que nos salta es un abandado El grito, el grito, el grito Porque solamente te dije Que me dijera cuatro letras Mala mujer Y no quisiste Decirme nada Y me mandaste directo a Quillota Para que lo bailes Para que lo goces Esto suena y dice Luchito Solamente cuatro letras ¡Súmele maletito! ¡Súmele maletito! Solamente cuatro letras Yo pedí que tú me digas ¡Súmele maletito! ¡Súmele maletito! ¡Súmele maletito! Cuatro letras Nada más Y yo pedí que tú me digas Pero tú me despreciaste Y hoy estás arrepentida Por aquel que me cambiaste Hoy se acabó tu alegría Las cuatro letras decían Amor, amor Tú no quisiste Decírmelo Había otro mejor que yo El que te abandonó Porque aquí en las cuatro letras Se la diga yo Se la diga yo Pero una es que no quiero Tengo herido al corazón Vete pronto por favor ¡Súmele maletito! ¡Súmele maletito! ¡Súmele maletito! ¡Súmele maletito! ¡Súmele maletito! ¡Sabor, sabor, sabor! Las cuatro letras decían Amor, amor Tú no quisiste Tengo herido al corazón Tengo herido al corazón Vete pronto por favor ¡Súmele maletito! 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 ¡E-O-E-O-A! ¡Chiripi, chiripi, chiripongo! ¡Póngalo ahí! ¡Póngalo ahí! ¡Póngalo ahí! ¡Póngalo ahí! ¡Póngalo ahí! ¡Póngalo ahí! ¡No! Mejor que no, ¿cierto? ¡Continuemos bailando! ¡Esto suena y dice el hígado! ¡Súmele maletito! ¡Y las palmas arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Súmele maletito! ¡Súmele maletito! ¡Súmele maletito! ¡Juana, te caí en el monte! ¡Juana, no seas citaruna! ¡Y Juana, siga un momento en dos! ¡Juana, te doy tu pastura! ¡Juana, te caí en el monte! ¡Juana, no seas citaruna! ¡Y Juana, siga un momento en dos! ¡Juana, te doy tu pastura! ¡Ay, esta panita! ¡Está muy bonita! ¡Súmele maletito! ¡Ya el grito, el grito! De la nueva región de Chile, con cariño Los dos no queremos tanto, que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchacha, se pone muy tontaruda Cuando me ve con muchacha, se pone muy tontaruda Juana, deja que te monte, Juana, te doy tu pasura Juana, deja que te monte, Juana, te doy tu pasura Y el grito, el grito, el grito, el grito Y el grito de la platea Y el grito de la platea Y Juana, deja que te monte, Juana, te doy tu pasura Juana, deja que te monte, Juana, te doy tu pasura Juana, deja que te monte, Juana, no te doy tu pasura Y cuando llegamos bien pronto, cuando te doy tu patrulla Y esto se acaba, y esto se va, se va, se va Y un momento, y un momento en la cintura, y un momento en la cadera Y las palmas arriba, arriba, arriba las palmas Sí, 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 sí Y se acaba Y fuerte el aplauso para todos ustedes, gente linda ¡Eso era! ¿Cómo está la gente linda de Quijota? ¿Todos bien? ¿Le dieron algo para la fe ya, o no? ¿Están igual que los músicos entonces? Nada de nada ¿O son músicos ustedes igual y toman pura agua? Oye, saludamos a toda la gente hermosa que nos acompaña esta noche ¿Cómo lo están pasando? Oye, le vamos a dar un datito, le pedimos que por favor no se acerquen al costado derecho Porque andamos trayendo una jaula con un tigre encerrado Así que no hayan a salir rasguñadas, por favor Y después tenemos que pagar los platos todos nosotros Así que si salen rasguñadas, están advertidas, ¿ya? ¿Dónde están las mujeres solteras? Arriba la manito a las mujeres solteras, por favor Arriba, 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 arriba Las tenemos a todas identificadas Marcadas Vamos a bailar, mi gente, suena y dice cuando quiera Claudito Vamos a bailar, mi gente, suena y suena y suena y suena Vamos a bailar, mi gente ¡Baila conmigo! 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 ¡Muévete y sacudente! ¡Al ritmo de esta canción! ¡Baila, baila sin parar! ¡Muévete con emoción! ¡Ya que te pregunta! ¡Qué tú quieres hoy bailar! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! Baila conmigo Baila conmigo No bailan en Chile No bailan en Ecuador En Dominicana Puerto Rico y Nueva York No bailan Colombia Venezuela y el Perú Y toda España Se ha formado un reventón Baila conmigo Mueve y sacudece Baila conmigo Baila conmigo Y mueve y sacudece Baila conmigo ¡Vuéltale! ¡Súpera malentito! ¡Ya mueve la cintura, Marionita! ¡Avor, sabor, sabor! ¡Avor, sabor, sabor, sabor! ¡Avor, sabor, sabor, sabor! ¡Baila conmigo! Mueve y sacudete, baila conmigo Baila conmigo 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 Mueve y sacudete, baila conmigo Mueve y sacudete, baila conmigo Para todos ustedes Marquitos Emerson Y ahora todos Chomales valientes Voy bailando fiesta De fiesta en fiesta voy Voy bailando punta El ritmo que es mejor Bailo conmigo y sacudete, baila conmigo Yo quiero más fiesta Quiero divertirme Y olvidar los dos Fiesta, fiesta Yo quiero más fiesta Quiero divertirme Y olvidar los dos Mueve y sacudete, baila conmigo 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 Bien ustedes, nos vamos todos para la izquierda aquí, todo bueno para allá y le damos un poquito para abajo y es más o menos así todo para aquí, ¡vamos! ¡Balun Relay! ¡Balun Relay! Yo quiero más de eso, quiero divertirme y olvidarlo todo. ¡Balun Relay! Palmas, palmas, palmas arriba, palmas, palmas arriba, palmas, palmas arriba, palmas, palmas arriba, palmas! ¡Y soy subvertido! ¡Y soy subvertido! ¡Y soy subvertido! ¡Y soy casado! ¡Y soy un pandoneado bonito! ¡No digo como las palmas! ¡Palmas arriba! ¡Palmas! ¡Palmas arriba! ¡Palmas! ¡Palmas arriba! 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 ¡Palmas Mare tu cintura, Mare tu cintura, Mare tu cintura, Mare tu cintura, Mare tu cintura. Te vas a quedar llorando María Eugenia. Lórale, llórale, 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 llórale. Porque me voy a marchar para tierra muy lejana Te vas a quedar llorando, María Eugenia Porque me voy a marchar para tierra muy lejana Tú no me hiciste amar, María Eugenia Por eso me voy de aquí, María Eugenia Tú no me hiciste amar, María Eugenia Por eso me voy de aquí, María Eugenia Y aconsejó lo que me cae, María Eugenia Te vas a acordar de mí, María Eugenia Y aconsejó lo que me cae, María Eugenia Te vas a acordar de mí, María Eugenia Y aquí no salgas aburrido, saltando, saltando, saltando arriba Tú no me hiciste amar, María Eugenia Por eso me voy de aquí, María Eugenia Por eso me voy de aquí, María Eugenia Presenta 입 처음 tighter Mario enERA Te vas a acordar de mí Mario enERA Que el bol sea lo que me atarran Mario enERA Te vas a acordar de mí Mario enERA Y arriba los salvos, 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 sal Y el aplauso de todos ustedes Y para ustedes Eso era, viejito Oye, gracias por la buena onda Para todas las varias Eugenias Para todas las damas presentes Para los caballeros Espero que la estén pasando muy bien Fuerte el aplauso para Oye, voy a entrar cortito Porque antes que para que sigan Vamos a llamar al alcalde Oscar Calderón Sánchez Para que le haga entrega Y la veía para mí Don Oscar Calderón Sánchez Para que le haga entrega De un recuerdo, de un estímulo Por haber estado en esta vigésima Tercera versión de la Expo Quillota Señor alcalde Ahí está, don Oscar Calderón Sánchez Alcalde de nuestra comuna de Quillota Voy a salir de aquí para la foto ya Fuerte el aplauso para los dinos de Chile Hoy siendo premiados también Por nuestra primera autoridad comunal El señor alcalde Oscar Calderón Sánchez Fuerte el aplauso para los dinos de Chile Que hoy están con nosotros Hoy en la Expo La fiesta Muchas gracias Muchas gracias a todos Aquí en Quillota también conocemos A las chiquititas que les gusta salir a bailar Yo conozco una chiquitita Que les gusta salir a bailar ¿Puede ser o no? Ya no más Muchas gracias gente linda Comenzamos a despedirnos entonces Gracias por la buena onda gente de Quillota Los dinos de Chile, vamos chicos Gracias, gracias por la buena onda Agradecido ante Dios primeramente Agradecer a Dios siempre Agradecer a Dios Muchito, un buen día Por permitirnos estar acá el día de hoy Compartiendo con ustedes Y con esto nos vamos Y con esto nos vamos De verdad Muchas gracias por la buena onda Nos vamos con estos temitas Y sería hasta una próxima oportunidad Si Dios así lo permite Otra vuelta si Dios quiere Nos quedamos un ratito más Vamos a bailar entonces Mijito Y con esto nos vamos Claudito Aguilera suena y dice Ha llegado la primavera Las danza de todas las flores Y también la sabidina Para recogiendo los coles Se van a la cerecita También a la panzaquita Ya recoge tu huachita Ha llegado la primavera Ya están saliendo las flores Y también la sabidina Para recogiendo los coles Se van a la cerecita También a la manzanita Ya recoge tu huachita Cuidemos las abejitas Cuidemos las abejitas Que van recogiendo el coles Para darnos la mielcita Cuidemos las abejitas Cuidemos las abejitas Que van recogiendo el coles Para darnos la mielcita Y la fama y la fama y la fama Sabían Sí, 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 sí Cierro amanecer En el río calle Se está bañando la luna En la mar de Puerto Montt Se está bañando su agua y sol En el río calle calle Se está bañando la luna En la mar de Puerto Montt Se está bañando su agua y sol Vamos, vamos, vamos Vamos a acompañar a la luna Vamos a acompañar al sol Si nos vamos para la bandida O nos vamos para Puerto Montt Vamos a acompañar a la luna Vamos a acompañar al sol Si nos vamos para la bandida O nos vamos para Puerto Montt Oye, y si nos vamos para la bandida O nos vamos para Puerto Montt Y ahora, y ahora, gente linda Hasta abajo, hasta abajo Yo tengo una linda novia Que no ha podido besar Porque nunca sale sola No la deja tu mamá Si nos vamos para el sol Nos acompaña mamá Y no vienes cantadita Y yo bailo con la mar Ay, maruca, ay, maruca ¿Qué haremos con tu mamá? Ay, maruca, ay, maruca ¿Qué haremos con tu mamá? Ay, maruca, ay, maruca ¿Qué haremos con tu mamá? Ay, maruca, ay, maruca ¿Qué haremos con tu mamá? Y un saludo para todas las suegras Con cariño Igual la quiero Igual la a todos Una mañana temprano Me fueron a despertar Me fueron a despertar Me agarran de la mano Me obligaron a casar Nos fuimos a la boca burga Decían la luna pasar Nos fuimos los dos sonidos Y al rato llegó mamá Ay, maruca, ay, maruca ¿Qué haremos con tu mamá? Ay, maruca, ay, maruca ¿Qué haremos con tu mamá? Ay, maruca, ay, maruca ¿Qué haremos con tu mamá? Ay, maruca, ay, maruca ¿Qué haremos con tu mamá? ¿Qué haremos con tu mamá? Esto que se llama Al ritmo de tira Excelente ¡Súpera, pariente! Sabor, 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 sabor Y las palmas arriba Sí, 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 sí ¿Y a dónde están los celulares? ¿Celulares, celulares, celulares, celulares? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dice? Yo conozco a una chiquitita Que le gustaba salir a bailar No se paría, no sabía, no sabía Toda la fiesta quería estar No se paría, no sabía Toda la fiesta quería estar Le gustaba el cumbia chavalé Le gustaba la cumbia villera Le gustaba el cumbia villera Pero este es el tema que le guste Y quiere comer, quiere comer Pero este es el tema que le guste Y quiere comer, quiere comer Pero este es el tema que le guste Y quiere comer, quiere comer Y aquí no saltes aburrido Saltando, saltando, saltando arriba ¡Súpera, pariente! ¡Ey, ey, ey, ey! Y el grito de la soltera ¡Súpera, pariente! ¡Vamos, vence, vence! ¡Y ahora todos! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta arriba, para arriba, para arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, vence! Yo conozco a una chiquitita Que le gustaba salir a bailar Yo conozco a una chiquitita Que le gustaba salir a bailar No se paría, no sabía, no sabía Toda la fiesta quería estar No se perdía, no sabía Toda la fiesta quería estar Me gustaba la rima chamamé Me gustaba la chiquitita Me gustaba la rima chamamé Me gustaba la chiquitita Me gustaba la monta Pero más le gustaba la ranchera Me gustaba la fiesta Pero más le gustaba la ranchera ¡Vamos, vamos, vamos, vence! Pero es el tema que le gusta Y es que la coma, tiene que la coma, tiene Pero es el tema que le gusta Y es que la coma, tiene que la coma Pero es el tema que le gusta Y es que la coma, tiene que la coma, tiene que la coma ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Yo! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias por la buena onda! ¡Nos vemos hasta una próxima oportunidad! ¡Si Dios así lo quiere! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Everso, no voy a rebuiró! ¡Claudito Lidera en los principales! ¡Luchito en los quebrados! ¡Vicente Contreras en la voz! ¡Ya la animación para todos ustedes, Marquitos Gorma! ¡Muchas gracias, gente linda! ¡Yo! 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 1970 38 44 4 40 40 45 45 38 40 00